Debutó a los 14 años en la película Pan Negro. Panegre, gracias a ese papel ganó el Goya a la mejor actriz revelación y el Gaudí a la mejor actriz secundaria. En 2011 participó en la película Terra Baixa. Recientemente, ha protagonizado junto a Alex Monner y Albert Baró, la película Los niños salvajes. El Shnen Salvaches, de Patricia Ferreira, ganadora de la Viznaga de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de Málaga.